Buenos días, en esta ocasión estaremos desarrollando material Montessori casero. Ahora vamos a realizar unas letras de papel de lija que le permitirán a los estudiantes de 3 a 5 años iniciarse en el proceso de la lectoescritura. Ellos a través del tardo van a reconocer la forma de las letras. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar papel de lija, necesitaremos también los moldes de las letras que queremos copiar en el papel de lija, tijera y también necesitaremos 29 piezas de madera. Aquí pegaremos las letras de papel de lija y también goma blanca. Lo que ahora tendremos que hacer es tomar nuestro molde y pegarlo al papel de lija. De esta manera, una vez que ya esté pegado el papel con nuestro molde, vamos a recortar cada una de las letras. De esta manera obtenemos las siguientes letras. Una vez hecho esto, ya podemos pegarlo en las piezas de madera que ya tenemos. De la siguiente manera. Y finalmente, nosotros ya tendremos las tarjetas de papel de lija. De esta manera, el niño repasará con el tardo cada una de las letras y se iniciará en el proceso de letras. Así es como quedará el alfabeto cuando termine. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 La 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 Gracias.